Van a poder volver a su propia base y van a poder defender lo que puedan. Lo van a buscar, lo van a buscar. Quiere seguir buscando adelante, flujo, demasiado control y daño mientras llega bajo la misma torre. Quieren alcanzar y destruir a Krell. Mirá a New que está haciendo Nobody. ¡Nobody! Quiero alcanzar ahora a Newbie fuera de lugar. Nobody.